Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Te entregaste todo allí Vida eterna regalante al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Te entregaste todo allí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante el trono celestial Ante el trono celestial Para darte las gracias Para darte las gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gracias Señor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre solo a ti yo ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Señor Jesús Gracias Señor Que si me voy Toda la gloria La contra en mi Toda la gloria Toda la gloria Señor Jesús, fescibe hoy, toda la gloria, toda la gloria, la gloria y el dolor. Toda la gloria, la gloria y el dolor. Hay momentos en que palabras no alcanzan. Para decirte lo que siento a ti, mi buen Señor. Hay momentos en que palabras no alcanzan. Para decirte lo que siento a ti, mi buen Señor. Te agradezco por todo lo que has hecho. Te agradezco por todo lo que has hecho. A ti, mi buen Señor. Te agradezco por todo lo que has hecho. Te agradezco por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho. Te agradezco por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho. Te agradezco por todo lo que has hecho. Te agradezco por todo lo que has hecho. Te agradezco. Te agradezco por todo lo que has hecho. en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti. Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. 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 Haz de mí una ofrenda y adoración a ti Escógeme y púsame para exaltarte a ti Yo solo quiero cantar para mi Señor Y mi vida entregar como ofrenda de amor Yo solo quiero cantar para mi Señor Y mi vida entregar como ofrenda de amor Mi tierra andada un corazón Lo brindo a tus pies Entiendo totalmente Como tus arcojes Abre con mis labios Y yo te lavaré Y yo te lavaré En sacrificio vivo Le doy todo mi ser Y yo te lavaré Y yo te lavaré En sacrificio vivo Le doy todo mi ser Y yo te lavaré 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 Abre mis labios y yo te alabaré En sacrificio tiempo te doy todo un misterio Abre tú mis labios y yo te alabaré Y yo te alabaré en sacrificio tiempo te doy todo un misterio ¿Quién irá abriendo caminos? Forjando mejores destinos, falta de amor para la humanidad ¿Quién irá? Asumo este reto Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? Pues el niño que está, solo y sin hogar Esperando que alguien le ame Hombres de valor, necesita Dios Hombres de valor, esforzados Hombres de valor, que cumplan promesas Que sigan la ronda trazada Con la mirada en su Salvador En mi aquí Señor, rindo mis derechos Hoy vengo dispuestos Hoy vengo dispuesto a atrasar Pautas de amor para la humanidad Hoy aquí, hoy aquí Asumo ese reto Asumo ese reto Y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón Hombres de valor, que cumplan promesas Hombres de valor, esforzados Hombres de valor, que cumplan promesas Que sigan la ronda trazadas Que sigan la ronda trazada Con la mirada en su Salvador Hombres de valor, esforzados Hombres de valor, necesita Dios Hombres de valor, esforzados Hombres de valor, esforzados Hombres de valor, que cumplan promesas que cumpla promesas y siga la ruta trazada con la mirada en su Salvador hombres entregados bien están llamando todo por la causa del Señor Puedo sentir que estás aquí que estás entre tu pueblo me llenas con el gran poder de tu santo Espíritu hoy yo te veo por la fe siento tu Espíritu hoy dentro de mi ser pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré puedo sentir que estás aquí que estás entre tu pueblo me llenas con el gran poder de tu santo Espíritu hoy yo te veo por la fe siento tu Espíritu muy dentro de mi ser pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré hoy yo te veo por la fe hoy yo te veo por la fe pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré que con mis ojos te veré La sola presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema. La sola presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema. Y ya se quema, se quema, se quema, todo yugo de maldad. Se desacan ligaduras, se rompen cadenas. Si la presencia de Cristo Jesús, y ya se quema, se quema, se quema, todo yugo de maldad. Se desacan ligaduras, se rompen cadenas. Si la presencia de Cristo Jesús, la sola presencia de Cristo Jesús, La sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema. Y ya se quema, se quema, se quema, todo yugo de maldad. Se desacan ligaduras, se rompen cadenas. Si la presencia de Cristo Jesús, y ya se quema, se quema, se quema, todo yugo de maldad. Se desacan ligaduras, se rompen cadenas. Si la presencia de Cristo Jesús, y ya se quema, se quema, todo yugo de maldad. Si la presencia de Cristo Jesús, y ya se quema, se quema, todo yugo de maldad. Si la presencia de Cristo Jesús, y ya se quema, todo yugo de maldad. Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar al Espíritu de Dios que está aquí Puede con mí, puede con mí Toma mi mente y mi corazón Llega mi vida de tu amor Puede con mí, santo Espíritu, puede con mí Puede con mí, puede con mí Toma mi mente y mi corazón Llega mi vida de tu amor Puede con mí, santo Espíritu, puede con mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar al Espíritu de Dios que está aquí El Espíritu de Dios que está aquí El Espíritu de Dios que está en este lugar El Espíritu de Dios que está en este lugar Puede con mí, puede con mí, santo Espíritu de Dios que está en este lugar Puede con mí, puede con mí, puede con mí Puede con mí, santo Espíritu, puede con mí Puede con mí, santo Espíritu, puede con mí Puede con mí, puede con mí No basta solo con cantar No basta solo con decir No es suficiente No es suficiente Solo con querer hacer Es necesario morir Es necesario morir No basta solo con soñar 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 Es necesario morir Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucítame en mí Yo quiero vivir solo para ti No basta solo con cantar No basta solo con decir No es suficiente solo con querer hacer Es necesario morir No basta solo con soñar No basta solo con pedir No es suficiente solo con querer tener Es necesario morir Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucítame de ti Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucítame de ti Yo quiero vivir solo para 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 ti Padre mío En este día en ti confío En este día en ti confío Y anhelo tu presencia Adorar Padre mío Padre mío En tu presencia Quiero sentir tu paciencia Para conmigo caminar En este día en ti Enséñame a vivir por ti A dar mi vida solo a ti A no entender razones Que me excusen de estar lejos de ti Señor, enséñame a vivir Por ti, a dar mi vida solo a ti Al no entender razones Que me expuse de estar lejos de ti Padre mío, en este día en ti confío Y anhelo tu presencia adorar Padre mío, en tu presencia Quiero sentir tu paciencia Para conmigo caminar Enséñame a vivir Por ti, a dar mi vida solo a ti Al no entender razones Que me expuse de estar lejos de ti Señor, enséñame a vivir Por ti, a dar mi vida solo a ti Al no entender razones Que me expuse de estar lejos de ti Para no entender razones Que me expuse de estar lejos de ti Que me expuse de estar lejos de ti Padre Cristo Padre Cristo, que estás en los cielos Santificado tu nombre es Padre de estar lejos de estar lejos de ti Padre Cristo, que estás en los cielos Señor, te adoramos Hazme sentir tu presencia, Señor A ti, Señor y Dios Bendito a tus pies Delante de ti Mostrado en tu presencia, Señor Mostrado en tu presencia, Señor Padre nuestro, que estás en los cielos Santificado tu nombre es Bendito a tus pies Señor, que estás en los cielos Señor, te adoramos Hazme sentir tu presencia, Señor Aquí, Señor y Dios Bendito a tus pies Venés, delante de ti Mostrado en tu presencia, Señor Postrado en tu presencia, Señor Mostrado en tu presencia, Señor Postrado en tu presencia, Señor Tú has venido a la orilla Tú has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, has mirado mis ojos sonriendo Has dicho mi nombre En la arena he dejado mi marca Junto a ti otro mar buscaré Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni plata Tan solo redes y mi trabajo Señor, has mirado mis ojos sonriendo Señor, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi marca Junto a ti otro mar buscaré Señor, has mirado mis ojos sonriendo Señor, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi marca Junto a ti otro mar buscaré Porque tú eres bueno Porque para siempre Tu misericordia es Cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes por tu gran fidelidad Porque tú eres bueno Porque tú eres bueno Porque tu justicia Justicia eterna es En ella yo me deleitaré En tu verdad caminaré Por tus sendas de justicia Por tus sendas de justicia Guíame Cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes por tu gran fidelidad Porque tú eres bueno 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 Cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes por tu gran fidelidad Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. 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 Y a su mansión, Cristo me guiará. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor. Él no va a fallar. Puedo confiar en el Señor. Que Él no va a fallar. Puedo confiar en el Señor. Él no va a fallar. Puedo confiar en el Señor. Cristo me guiará. Si el sol llega a oscurecer y no brille más. Yo igual confiará. Yo igual confiar en el Señor. 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 ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? No contestaría hoy si no me hubieras perdonado. Yo igual eso con Él y necesitado. Yo igual confiar en el Señor. Yo igual confiaría en el Señor. Mira mi espanto. ¿Qué sería de mí si no habrá award chính, donde está mi amor? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Quiero bendecir tu nombre Y reconocer tu gran poder Y reconocer tu gran poder Adorarte en tu presencia Y postrarme ante el trono de tu amor Quiero bendecir tu amor Quiero bendecir tu nombre Quiero bendecir tu nombre Y reconocer tu gran poder Adorarte en tu presencia Y postrarme ante el trono de tu amor Te adoro Te adoro Cuán precioso es tu amor Cuán precioso es tu amor Te humillo ante ti Señor Te adoro Te adoro Cuán precioso es tu amor Te humillo ante ti Señor Señor Quiero bendecir tu nombre Y reconocer tu gran poder Adorarte en tu presencia Y postrarme Y postrarme ante el trono de tu amor Y postrarme ante el trono de tu amor Te adoro Te adoro Te adoro Cuán precioso es tu amor Me humillo ante ti Señor Señor Te adoro Te adoro Te adoro Cuán precioso es tu amor Me humillo ante ti Señor Cuán precioso es tu amor Cuán precioso es tu amor Te adoro Cuán precioso es tu amor Cuán precioso es tu amor Cuán precioso es tu amor